Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda, soda Diz mi a terra saniclá Soda, soda Soda, diz mi a terra saniclá Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraba ese camino longe, que mostraba ese camino longe, ese camino pasando me Soda, 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 desde mi terra se han inclaro, soda, 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 desde mi terra se han inclaro Si voy a escribir, no te a escribir, si voy a escribir, no te a escribir, si voy a escribir, no te 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 a escribir. ¡Soda! 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 ¡Desni a terra soniclao! ¡Soda! 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 ¡Desni a terra soniclao! ¡Soda! 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 ¡Desni a terra soniclao! ¡Soda! 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 ¡Desni a terra soniclao!